Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video Es 2018 Es un nuevo video, joder Pero, te he dicho que esto no lo grabes Bueno chicos, ahora fuera de coñas Nuevo video después de 3 días He tardado bastante, pero es que este video lleva una edición Y grabación muy bestia, muy complicadas Y no estoy acostumbrado a grabar este tipo de videos Pero, hoy si que os pediremos por favor Si os gusta, un buen me gusta Y suscribiros y activa la campanita Hoy si que os lo pedire, porque es un video Que está muy chulo, según mi opinión Y creo que os puede molar Un montón, no me enrollo más ¡Ven a un video! A ver, esta conversación Es inútil, no creo, hay que hablarlo Fortnite es mejor ¿Y no hay más que hablar? Discrepo No deberías, mira, Minecraft es mucho mejor Y te lo puedo demostrar No tienes fe ni nada, chaval Mira, Minecraft es mucho mejor Tiene infinitas posibilidades No como esa mierda a la que llamas Pero, ¿qué dices, Mongolo? Si Minecraft es un puto juego de cubos Y poco más Puede que sea un simple juego de cubos Pero le da 20 vueltas al tuyo Con esos gráficos tan lamentables Venga, hombre, no me va a reír ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Eso demuestra que lo tienes ni puta idea Los gráficos no definen al juego Ni que el tuyo tuviese unos graficazos Flipado Mi juego es mucho mejor, tío Y es que no hay más que hablar Es que no sé en qué te basas En mí es mucho mejor el punto Es que no, no hay más En mí, mi juego tiene infinitas posibilidades No como el tuyo Pues son 100 personas en un mapa ahí Metido de mierda Y a pegarse Pero, ¿qué mierda de juegos estas? Sí, siendo una cultura de juego, tío Es lo que hay Lo que quieras Tu juego tendrá más gráficos Pero, poco más ¿Qué dices, tío? Si tu juego está abandonado Si no lo juega nadie Si solo juegan los niños rata Pero, ¿qué dices? ¿Qué dices? Mi juego ha estado años y años En la cumbre En el top de los juegos Y tú solo llevas un año ahí Un poco famosete Flipado Lo veremos Fortnite cada día Saca nuevas actualizaciones Y cada vez más chulas Os superaremos Bueno Por no decir que Ya os hemos superado O sea, claro Los números hablan chulos, tío Es cierto que tus creadores Se lo están currando Pero, por mucho que se los curren ¿Qué? Sigue siendo una puta mierda de juego Pues si mío es una mierda Imagínate el tuyo El mío tiene infinitos mods Infinitos minijuegos O sea, es un juego infinito No como el tuyo Que siempre es lo mismo Fortnite Es una puta mierda Y ha quedado demostrado En esta conversación ¿Qué? Ha quedado claro, tío Si nuestro juego fuera una mierda No nos jugaría tanta gente Si os hemos comido Mira, no quería llegar a esto Pero me has obligado Va, va, tío Tío, cagao Va, tío Tu juego es una copia barata Del Pug ¿Qué? ¿Qué oyes? El mío es 100% Originalidad No como el tuyo Se acabó Ya me has cabreado ¿Pero qué me das con eso, puto pringado? Ven aquí Te vas a cagar Te voy a derrotar ¡Vamos! 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 ¡Basta! ¡Esta se ha acabado! ¡De una mierda! ¡Mierda! ¡No te dará tiempo! ¡Ese ya lo veremos! Bueno chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya molado, como veis ha sido un poco, un poco extraño, lo he hecho lo mejor que he podido porque en esta edición no estoy acostumbrado a hacerla, pero si queréis más vídeos tipo estos y demás, pues déjate un buen like, apoyad mucho el vídeo si hubiera más, no os preocupéis, comenta con más y suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Vamos! ¡Suscríbete!